¿Qué tal amigos? Buen día Ya, tengo tantos temas porque voy a dejar algunos que se van a ir para afuera Vi las declaraciones del general exdirector de Cravinero, Ricardo Yañez Le encuentro la razón en todo lo que hizo, ¿ya? Que es injusto el pago de Chile, de que no podían hacer mucho más, etc. Pero, mi humilde opinión, yo respeto profundamente al cuerpo de Cravinero Lo respeto al cuerpo de Cravinero, a ello le debemos mucho Incluso que fueron los únicos que pusieron la cara para esta insurrección del 19 de octubre Pero, le pregunto al señor Yañez ¿Cómo se ha comportado él con sus Carabineros? ¿Qué apoyo le ha dado? ¿Qué apoyo le ha dado a los que han estado presos? ¿A los que han estado procesados? ¿Ya? Que han tenido incluso como, no sé, comandante, creo que, Crespo A otros que recién lo van a reincorporar Le han pagado, le ayudaron a costear su juicio, su defensa Nada Entonces, ¿qué está cosechando yo al señor Yañez? A él, como persona, no lo respeto, en absoluto No, no se merece Los respetos se ganan, señor Lo mismo que el señor Boric Yo respeto el cargo de presidente Pero él, ese payaso que está ahí Lo ocupa que está ahí No lo respeto como persona ¿Por qué? Porque él no faltó el respeto Hasta el día de hoy Ya ¿Qué está cosechando el señor Yañez? Su obsecuencia Que ha tenido hacia el gobierno ¿Estamos? Entonces, a mí no me venga con que el pago Claro, si el chileno siempre ha sido mal agradecido Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué ha tenido que... Ay, ¿qué pasó con estos diálogos? ¿Cómo es? Agente de diálogo Ha hecho, hizo el ridículo Estamos, yo he conversado con un carabinero Una vergüenza ajena Agente de diálogo ¿De dónde salió esa estupidez? Y después de andar pintando los vehículos Policiales con esta cuestión de LGTB O sea, ya es una sumisión Es un rastrero ¿Ya? Así que en lo mío personal Yo separo a este señor Yañez Del cuerpo carabinero, lo repito ¿Ya? Eso es punto uno El otro punto que quiero ir Es el desorden que hay en la derecha Son una mugre ¿Estamos? Especialmente Chile Vamos Ahora, ojo Yo tengo amigos Y amigas No, no venga con amigas Y amigas No, esa estupidez no Amigos y amigas Que son Diputados E incluso hasta tengo un amigo Que es senador En ejercicio Se salvan De Chile Vamos a eso Algunos que se salvan De Evópolis No Evópolis es un partido Que fue creado por Cebete en Piñera ¿Ya? Averigúen quiénes son los fundadores Y quiénes estuvieron ahí detrás ¿Estamos? Entonces El espectáculo que están dando En las condes En Vitacura Ah, es que esto me quita Es que tú me Es que me quitas Me quitas Es que tú me quitas Estupidez que yo no No soporto Ya Es que tú me quitas el apoyo Yo te quito el apoyo Tú me dan Dan vergüenza Son vomitivos Son vomitivos Estos políticos ¿Ya? Esos de Chile Vamos Lo único que se ha mantenido Es una línea Siempre han sido Los republicanos Ojo Yo soy independiente Mucha simpatía Especialmente Por 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 Algunas personas Fundadoras como José Antonio Etcétera Etcétera De respecto Me preguntaron Hace Dos o tres días atrás Eh ¿Por qué yo no entraba A un político A un cargo político Como aspirante? Ya Les cuento En dos minutos A mí me ofrecieron Ser candidato A cobre Por un partido Específicamente Porque yo doy Con nombre y apellido Eh Fue patrocinado Por una persona Que conozco Que está Conozco Una persona honorable Y todo Para el partido Social Cristiano Ya Les dije que no Muchas gracias Que les vaya muy bien Ese es un partido Eh Formado especialmente Por gente evangélica ¿Ya? Yo respeto mucho Los evangélicos Todos los que quieran Pero Yo Yo no estoy A favor De partidos Confesionales ¿Cuáles son los partidos Confesionales? Los que están Ligados a un crédito A un credo Eh Religioso Ellos Ahí tenemos Partido democracistiano Cristiano ¿En qué término? Partido democracistiano Se creó No es cierto Hace un montón de años Como una alternativa Frente al marxismo Y frente al capitalismo Como una tercera ¿Dónde están ahora Los partidos democracistianos? Ya Son cola Con la de tren De la izquierda Ya Entonces Yo no estoy Ni a favor No estoy en contra Me da lo mismo Pero yo no estoy Ni a favor Ni del partido democracistiano Ni del partido Demócrata musulmán Ni del partido Demócrata budista Ni nada No me meto Con esa cuestión No quiero ser parte De un partido Que Ay no Es que tiene que Es que El pastor evangélico Dijo esto O Ay no Es que Otro gente No Es que El otro tipo Que está en el Vaticano ¿No es cierto? Dijo esto otro Y hay que seguirlo Tapa ¿No? Ni con estas viejas pacatas Que van a la iglesia A buscar los votos No Tampoco No Hagan lo que quieran Pero yo Les explico ¿Por qué? Porque me lo han preguntado Y esa es mi respuesta Cada uno vota Por quien quiere Y pero yo Como me han preguntado Y me ofrecieron Ser Como le digo Incluso Para las elecciones pasadas Me ofrecieron Ser candidato De Para CORE ¿Ya? Por un partido Le dije Muchas gracias Pero yo Lo primero que le dije Un momento Yo soy independiente Y yo soy simpatizante De un partido Ultra derecha Soy partidario De ello Pero No Verdad que no Porque la verdad La cosa es que tengo Una aversión A los políticos En general Hay políticos Que son de primera De hoy ¿Por la otra vez? ¿Por qué?